Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Vanessa Ortega. Yo soy directora y embajadora de Eureka, una iniciativa para promover las ciencias espaciales para niños y jóvenes. Y hoy estoy muy contenta porque les voy a platicar sobre un tema súper interesante que son los ecosistemas planetarios. Antes que nada, quiero agradecer a CITNOVA, el Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo, por promover este tipo de espacios para la divulgación científica. En esta charla vamos a dar respuesta a algunas de las preguntas más intrigantes que nos hemos hecho desde siempre. ¿Cuáles son las características que hacen que nuestro planeta tenga vida? ¿Existe vida en otros planetas? ¿Existe o existió vida en Marte? Bueno, pues vamos a esta charla para conocer las respuestas. Vamos a empezar desde... ¿Qué es un ecosistema? Bueno, pues un ecosistema es el conjunto de factores abióticos como el aire, el suelo, el agua y los factores bióticos, que básicamente se refiere a los seres vivos, que en su conjunto funcionan como un sistema integrado. Nuestro planeta Tierra posee una gran diversidad de ecosistemas. ¿Y saben? Debemos sentirnos súper privilegiados. ¿Por qué? Porque el planeta Tierra es el único planeta en nuestro sistema solar que sabemos que tiene las condiciones necesarias para que haya vida tal y como la conocemos. Por lo menos, hasta donde sabemos. Bueno, pues nuestro hogar es un planeta terrestre y rocoso, como podemos verlo en la imagen. Tiene una superficie sólida y activa con montañas, valles, cañones, llanuras y muchos otros elementos adicionales. Es muy especial porque es un planeta lleno de océanos, ya que cubren el 70% de la superficie. Es posible que como se trata de nuestro hogar, pienses que sabemos todo sobre la Tierra. Pero la verdad es que no es así. Aún nos queda muchísimo por aprender sobre nuestro planeta. Actualmente, hay muchos satélites en órbita alrededor de la Tierra, tomando fotos y realizando mediciones. Esto nos permite saber más cosas sobre el clima, los océanos y muchos otros temas importantes y muy interesantes. Vamos a empezar con un tema súper padre, que es la atmósfera terrestre. Pero bueno, se preguntarán, ¿qué viene siendo la atmósfera terrestre? Bueno, pues nos referimos a una capa gaseosa que envuelve a nuestro planeta. Esta capa está compuesta por nitrógeno en su mayor parte, pero tiene también una buena cantidad de oxígeno. Este oxígeno es el que nos permite respirar. Tiene un grosor perfecto para mantener la temperatura templada del planeta, ni muy caliente, ni muy fría, para que todos los seres vivos podamos vivir en él. Esta está compuesta por diversas capas un poco más pequeñas, como la tropósfera, la estratosfera, mesósfera, termósfera, ionósfera y exósfera, como podemos verlo en la imagen. Muy bien, vamos a hablar un poquito sobre la observación satelital. ¿Qué será un satélite? Ya hablamos un poco sobre que los satélites son herramientas que nos ayudan a hacer mediciones de nuestro planeta y poder identificar cosas súper interesantes. Los satélites pueden observar la Tierra en todo momento y suministrarnos datos muy importantes. Se utilizan satélites para ver las condiciones meteorológicas, como podemos ver una imagen que tenemos aquí, y, por ejemplo, el estudio de cambios en el uso del suelo, cómo vamos urbanizando nuestro planeta, el análisis de crecimiento en las ciudades y también podemos ver muchos acontecimientos naturales provocados por el hombre, como inundaciones, incendios forestales, cambios en las capas de hielo, el aumento en el nivel del mar o, bien, la contaminación atmosférica. Aquí entramos en un tema también muy padre, que es el cambio climático. Este es un problema que aqueja hoy en día a la Tierra. Pero bueno, ¿qué es el cambio climático y qué es el efecto invernadero? El cambio climático es la variación del clima, que es atribuido directa o indirectamente a las actividades humanas, que alteran la composición de la atmósfera global y se suma también a la variabilidad natural del clima, que es observada durante periodos que podemos comparar. Para saber un poco más sobre qué es lo que ocurre, qué causa el cambio climático, bueno, pues tiene que ver con el efecto invernadero. Esto quiere decir que la luz llega a la Tierra. Como lo vemos en la imagen, una parte de esa luz es rebotada hacia el espacio, pero otra parte es irradiada hacia la Tierra en forma de calor, es absorbida. Esto es gracias a los gases de efecto invernadero. Sin embargo, actualmente estamos produciendo muchos, muchos, muchos gases y por eso estamos ocasionando un efecto invernadero reforzado. Aquí podemos ver, por ejemplo, algunos cambios o algunas consecuencias que trae el cambio climático. Por ejemplo, el deshielo en los polos, que causa a su vez un aumento en el nivel del mar y esto deriva en la extinción de especies por cambios en la temperatura de sus hábitats y en general de sus condiciones, de sus hábitats naturales. Ok, vamos a pasar a otro tema también muy padre, que es cómo medimos el tiempo en la Tierra. ¿De qué depende el tiempo de la Tierra? Bueno, pues tenemos dos movimientos, el movimiento de rotación y el movimiento de traslación. Un día en la Tierra dura más o menos 24 horas. El sistema de referencia en la Tierra consiste en un sistema de coordenadas y conjuntos de puntos de referencia físicos que nos ayudan a ubicarnos y a orientarnos. Un año en la Tierra, que podemos ver en la imagen de la derecha, se refiere a la translación. Es decir, cuánto está tardando nuestro planeta en concretar una vuelta alrededor del Sol. Un año en la Tierra dura 365.25 días. Este .25 extra hace que cada cuatro años tengamos que añadir un día más a nuestro calendario. Este año se llama el año bisiesto. Y bueno, pues como sabemos, no somos el único planeta en el Sistema Solar. Tenemos a muchos vecinos. Y bueno, la Tierra es el más grande, es el planeta más grande de los cuatro planetas más cercanos al Sol. Todos los cuales están hechos de roca y metal. Posteriormente, después de Mercurio, Venus, Tierra y Marte, que son los planetas rocosos, tenemos a Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Todos ellos conforman nuestro vecindario solar. Un dato interesante es que la luz del Sol tarda aproximadamente unos ocho minutos en llegar a nuestro planeta. Si por alguna razón el Sol desapareciera misteriosamente, nosotros tardaríamos ocho minutos en darnos cuenta. ¡Qué interesante, ¿no creen? Ok, vamos a pasar a las estructuras internas. ¿Qué hay adentro de la Tierra? ¿De qué está compuesta la Tierra? Bueno, tiene cuatro capas principales la Tierra. Aquí las podemos ver en el centro de la imagen. El centro del planeta está envuelto por un núcleo, un manto y lo que llamamos la corteza terrestre. La corteza terrestre en la Tierra es la capa más delgadita y su temperatura promedio es de 22 grados. Tenemos una corteza continental y una corteza oceánica, que es la que forma el fondo de los océanos. El manto es la zona que ocupa más volumen de toda la Tierra y es aproximadamente el 84% justo del volumen total. Este manto produce corrientes de convección que mueven las placas tectónicas. Seguro ya has escuchado hablar de las placas tectónicas, que justamente les atribuimos a ellas los temblores, los terremotos e incluso las erupciones volcánicas. Por su parte, el núcleo, que es el que está mucho más adentro, está compuesto principalmente por hierro y níquel. E imagínate, su temperatura es semejante a la temperatura de la superficie solar. Es muy, muy, muy caliente, que es aproximadamente 5400 grados centígrados. Podemos ver también en las imágenes algunas composiciones de otros planetas, por ejemplo, Mercurio, Venus, la Luna y Marte, que tienen sus propias características del núcleo, el manto y la corteza. Ok, y vamos a pasar a los satélites naturales. Ya vimos hace un momento otro tipo de satélites, que son los satélites artificiales que nos ayudan a hacer mediciones de la Tierra. Pero los satélites naturales se refieren a nuestras lunas o a las lunas que poseen los planetas. La Tierra es el único planeta del sistema solar que tiene una sola luna. Nuestra luna es el objeto más brillante y más familiar en el cielo nocturno. Apuesto a que cada noche puedes verla sin ningún problema. Y bueno, esta luna tiene además muchas utilidades aquí en la Tierra, ya que es la responsable de hacer a la Tierra nuestro hogar. Esto básicamente porque estabiliza el movimiento de nuestro planeta, lo que hace que nuestro clima sea menos variable. Y esto lo ha hecho durante miles de años. La luna, este es un dato interesante porque la luna está más lejos de la Tierra de lo que la gente piensa. Tú la ves y dices, bueno, a lo mejor no está tan lejos dado que se ve tan grande en comparación de las estrellas. Sin embargo, la luna se encuentra a un promedio de 384.400 kilómetros de distancia. Eso quiere decir que podríamos poner 30 planetas de aquí a la luna y podrían caber perfectamente. En esta imagen podemos ver algunas lunas de otros planetas del sistema solar. Marte, por su parte, tiene dos lunas, que es Phobos y Deimos, Júpiter algunas más, al igual que Saturno, como Io, Europa, Gaminides, Mimas, Encelado para el caso de Saturno, Urano también tiene algunas más, y Neptuno. Si se fijan, la Tierra es la que tiene menos lunas y solo tenemos una. ¿Se imaginan qué pasaría si tuviéramos varias? Podríamos ver incluso varias estrellas, bueno, varias luces brillantes en el cielo nocturno. Estaría padre, ¿no? Ok, y ahora aterrizando toda esta información que acabamos de revisar, La Tierra es un planeta súper, súper peculiar. Nuestro planeta es un punto azul minúsculo, perdido en el espacio y perdido en el universo. Y nosotros, los seres humanos, estamos presentes tan solo un breve instante en el cúmulo del tiempo. Si podemos analizar la historia del universo y las unidades astronómicas, veremos que nuestro paso por la Tierra es minúsculo. Pero bueno, todos los sistemas vivientes de la Tierra se organizaron y evolucionaron a partir de los átomos. Por eso es que está padrísimo cómo se dio nuestra evolución y debemos valorarla infinitamente. Porque en ningún otro planeta, al menos hasta ahora lo hemos visto, que la vida ha evolucionado de este modo. Los átomos de nuestro cuerpo, los átomos de los animales, de los hongos, de las plantas y de los microorganismos, fueron parte de un gran disco estelar que dio origen al Sistema Solar. Por lo tanto, sí, claro, somos de carne y hueso, pero también somos polvo de estrellas, en toda la extensión de estas dos palabras. Y cada individuo que vive hoy en la Tierra, tanto tú como yo, es el producto de la replicación sucesiva e ininterrumpida de ácidos nucleicos que empezaron a multiplicarse en el origen de la vida. Hace más o menos 4 mil millones de años, hace muchísimo tiempo. Pero bueno, la continuidad y la unidad de la vida que conocemos hoy en día, se puede manifestar en la uniformidad de los sistemas genéticos y la composición de las células vivas que hoy en día conocemos. Todo esto empezó a partir de las células prokaryotas, que empezaron a evolucionar y se convirtieron en sistemas mucho más complejos, como tú y como yo, y todos los demás sistemas, ¿no? Los animales, las plantas, etc. Es por eso que tenemos que valorar de una manera increíble la vida en nuestro planeta, porque las condiciones en verdad fueron súper específicas para que eso se hiciera posible. Y bueno, ahora vamos a cambiar un poquito el tema. Ya sabemos que existe la vida en la Tierra porque existen todas las condiciones que se tuvieron que dar, pero ¿existirá la vida en Marte? ¿Tú qué opinas? Si quieres, puedes dejarlo en los comentarios para saber qué es lo que tú opinas sobre la vida en Marte. Aquí podemos ver a un pequeño robot de exploración espacial, que seguramente tiene las mismas preguntas que tú y que yo, y está intentando descifrarlas. ¿Se imaginan estar ustedes solitos en la inmensidad de un planeta? Debe de ser increíble. Creo que ese robot se la está pasando muy padre. Ok, bueno, pues vamos a empezar desde el principio. Marte. Nosotros sabemos que, bueno, pues sí, es el planeta rojo, pero ¿qué más sabemos de Marte? Bueno, pues es un planeta desértico y muy frío. Es la mitad del tamaño de la Tierra, es un poco más pequeño. Se le llama el planeta rojo por el hierro oxidado que contiene su suelo. Así como la Tierra, Marte también tiene estaciones, casquetes polares, volcanes, cañones, y por supuesto, ciertas condiciones atmosféricas. Su atmósfera es muy poco densa y está hecha de dióxido de carbono, de nitrógeno y argón. Pero hay algo padrísimo porque hay signos de antiguas inundaciones en Marte. Hoy en día solo existe principalmente polvo helado y nubes bastante delgadas. En algunas laderas marcianas se han encontrado pruebas de agua líquida salada. Los científicos hoy en día quieren saber si Marte pudo haber tenido seres vivos en el pasado o si existen hoy en día o incluso si podría albergar vida en el futuro. Pero imagínense poder decir, híjoles, pues me voy a Marte o nací en Marte, ¿no? Estaría como muy padre, un poco futurista. Pero bueno, Marte cuenta con una atmósfera activa, pero la superficie del planeta no lo es. Los volcanes están inactivos. Un día dura 24.6 horas, un poco más que un día en la Tierra. La diferencia recae más bien en la translación. Dado que en Marte un año equivale a 687 días en la Tierra. Imagínate, cada casi dos años estarías cumpliendo un año en Marte. ¡Qué interesante! Ya habíamos visto que Marte tiene dos lunas, Phobos y Deimos. Se conoce la existencia de este planeta desde la antigüedad porque no es necesario usar los telescopios más avanzados del mundo para verlos. Para verlo. Varias misiones han visitado este planeta y es el único por donde han circulado rovers, es decir, vehículos de exploración espacial. Se han paseado por Marte tomando fotos y haciendo mediciones. Perfecto. Y bueno, pues vamos a pasar a algo de lo que todo el mundo está hablando ahora, que es la misión Marte 2020. De hecho, hoy mismo que se está grabando este video, fue el lanzamiento del rover Perseverance. Y bueno, ¿cuál es el objetivo de esta misión? Su trabajo principal es buscar signos de vida antigua y recolectar muestras de roca y de suelo para un posible regreso a la Tierra. Y bueno, aquí tenemos el lanzamiento que fue súper padrísimo poder verlo en México. Fue muy, muy temprano. Muchos madrugando para ver este lanzamiento. El lugar fue en la estación de la Fuerza Aérea de Cabo Cañaveral, en Florida. Y se prevé un aterrizaje próximo el 18 de febrero de 2021. Imagínense estar viajando tanto tiempo. Debe de ser muy padre. El lugar de aterrizaje de esta misión es el cráter G0 en Marte. La duración de la misión es al menos un año allá, aproximadamente 687 días terrestres. Y aquí les traigo una pequeña animación que me gustó muchísimo sobre Marte y cómo es que recolecta algunas muestras de suelo. Mientras vemos esta animación, que se ve súper, súper padre. Imagínense estar ahí solitos, nada más ustedes y un planeta. Estaría muy, muy padre. Bueno, mientras vemos este video, les voy a platicar sobre algunos objetivos que tenemos nosotros cuando hacemos misiones de exploración espacial, sobre todo en Marte y cómo esto se está prospectando para el futuro. El primer objetivo, aquí bueno, de hecho vemos cómo está haciendo una perforación en el suelo, es justamente aportar conocimiento científico y seguir aprendiendo de este maravilloso planeta y de su historia geológica. Algunos de los, digamos, objetivos muy específicos es saber si existe evidencia de vida en Marte, en el pasado. Otro es saber la localización, la pureza y las cantidades de agua líquida o de hielo, especialmente cerca del ecuador. Otro es estudiar rocas y capas de la superficie de Marte para describir su historia geológica. Por ejemplo, aquí podemos ver el tratamiento de las muestras, ¿no? Se tiene que medir el volumen, se tienen que tapar súper bien las muestras y tener muchísimos cuidados por el mismo rover Perseverance. Otro de los objetivos es identificar y localizar minerales y metales valiosos. Imagínense poder traer, utilizar, digamos, a Marte como una mina de metales. Eso podría ser muy interesante. Otro de los objetivos de este rover es entender el clima marciano, sus estaciones y su atmósfera, cómo funciona. Porque sabemos que entre más entendemos de algo, es más fácil que podamos proponer nuevas ideas, como por ejemplo, llegar y terraformar Marte, si así lo queremos ver. Y algunos otros objetivos van incluso más allá de solo estudiarlo, ya que buscan identificar los mejores lugares para posibles misiones tripuladas a Marte. Buscar fuentes de agua posiblemente accesibles o testear materiales y máquinas, cómo se comportan en el ambiente marciano, entre algunos otros objetivos. Por ejemplo, determinar algunos métodos para producir alimentos y poder hacer colonias ya con humanos en este planeta. Vamos entonces a concluir casi esta presentación. Podemos decir que aún tenemos muchísimo por descubrir de Marte, incluso del planeta Tierra. Entonces ahora imagínense cuánto nos hace falta por descubrir simplemente en nuestro vecindario solar. Y sabiendo que hay un universo allá afuera enorme, bueno, pues nos hace falta saber muchísimo, pero para ello tenemos que seguir preparándonos para tener futuros científicos. Tú que me estás viendo y que te interesa tanto el conocer más de estos temas, que tal vez podrá ser un científico, un ingeniero, o por qué no, también tener astronautas. Ya que a México le hace falta muchísimo apoyo y muchísimo desarrollo en las áreas de las ciencias espaciales. ¿Para qué? Para que puedan continuar descifrando las grandes incógnitas que nos tiene el universo. Y bueno, con esto termino mi presentación. Quiero darle las gracias de nuevo al gobierno de Hidalgo, a CITNOVA. Aquí dejo mis redes sociales, en Facebook me puedes encontrar como Vanessa Ortega. Y también mi correo de contacto. Bueno, pues me dio muchísimo gusto estar aquí en esta charla con ustedes y espero que de verdad sigan aprendiendo y se sigan interesando en los temas de las ciencias y las ingenierías aeroespaciales. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Bye. Bye.